de la semana, excelentes condiciones de cielo, también temperaturas máxima alcanzando veintiocho grados centígrados con un cielo totalmente despejado, soleado en el transcurso de la noche, la temperatura va a descender marcando a las veintidós horas a diecisiete grados centígrados sin pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de un veintinueve por ciento. Para el día de mañana miércoles también va a continuar el ambiente fresco en el transcurso de la mañana entre los nueve a los diez grados centígrados. Por la tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta treinta y dos grados y se vienen cambios bien importantes, presta atención, para el día jueves empieza a descender la temperatura, esto a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal estaría generando un descenso marcado en las temperaturas. Vea, el día miércoles treinta y dos grados como máxima para el día jueves desciende la máxima solamente alcanzando trece grados centígrados. Ya en el transcurso de la mañana y también por la noche la temperatura va a descender marcando entre los cuatro a los siete grados centígrados. Para el día viernes también se pronostica posible caída de agua nieve porque el porcentaje de precipitación se encuentra elevado en un cincuenta por ciento y se estima que la temperatura máxima solamente se alcanzando los nueve grados centígrados y ya en el transcurso de la madrugada y por la mañana la temperatura oscilando entre los tres a los seis grados centígrados. Ambiente muy gélido que así va a continuar para el día sábado en el transcurso de la mañana aunque ya por la tarde la temperatura máxima se estima que está alcanzando los catorce a los quince grados centígrados disminuye la probabilidad de precipitación no se descarta sigue vigente en un diez por ciento un cielo parcialmente nublado y en el transcurso de la mañana y también por la noche el termómetro variando de los ocho a los nueve grados centígrados y para el día domingo vuelve a incrementar en un veinte por ciento el pronóstico de precipitación un cielo medio nublado la temperatura máxima se estima que esté alcanzando trece grados centígrados y la mínima entre los ocho a los diez grados celsius como ya le comentaba se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal que este mismo se desplaza por todo el noroeste y el noreste de la república mexicana esto mismo estaría trayendo rachas de vientos fuertes también el descenso marcado en las temperaturas posible caída de agua nieve y las temperaturas como lo estamos viendo para Tijuana bastante bajas dieciséis a diecisiete grados centígrados en el transcurso de la noche vuelve a descender mala temperatura marcando entre los diez a los trece grados centígrados con un cielo mayormente nublado y se va a acompañar con pronóstico de precipitación lluvias ligeras lluvias intermitentes en algunas zonas también para Chihuahua en Mazatlán Guadalajara un cielo parcialmente nublado máximas de veintidós a veintisiete grados centígrados con mínimas que van de los doce a los dieciocho grados celsius para Torreón la máxima de veintiséis mínima de dieciséis con un cielo parcialmente nublado estas mismas condiciones similares temperaturas para el municipio de Zelaya veinticinco con dieciséis en Acapulco un cielo cerrado aunque la temperatura para la tarde va a continuar calurosa superando los treinta grados centígrados el ambiente algo bochornoso la temperatura mínima que oscila de los veinte a los veintidós grados centígrados también para todo el sur y para el sureste de la república mexicana las temperaturas por la tarde oscilando de los veinticinco a los veintinueve grados centígrados con un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado las temperaturas mínimas que oscilan de los diecinueve a los veintiún grados centígrados en Reynosa veintisiete con diecinueve grados y ya por último le informo que para el territorio tejano ya las temperaturas se recuperan para el paso Texas estamos viendo como la máxima estaría llegando hasta diecinueve grados centígrados con una mínima de doce y para Macal en veintisiete con veinte grados predominando un cielo parcialmente nublado hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes y y y y